Y la más escena, uno de los que vivimos tú y yo, una novela Y cuando eres la artista principal, la única estrella Sé que te vas a traer nunca y no te importa Es que todo el que te conoce mi edad, tú sabes la historia Que te vas a traer con ti, que te vas a traer a las cuevas Que te brinde mi nombre y me soltaste una guantina Y ahora que tengo a otra, que a mí me quiere de veras Dices que ya es la culpa, que nuestro bar se rompiera La culpa fue así, tú, un barco presionera Lo que a mí te ha sucedido, la novela La novela es lo que vivimos tú y yo, una novela Hemos llegado el papículo final y en otra vuelta La novela es lo que vivimos tú y yo, una novela ßerra en él, en esta nueva novela Después de ser la misma, ahora quiero ser la buena Tu serrima es lo que te desea, ese papel no te queda morena La rica tierra, el pino que tiene nación No te deseas, no te deseas, no te deseas Tu viniste, tu viniste, tu viniste ser la estrella En nuestra trama rotunda, desde que ni pudieras pensar En esta cruz, solo una trinta segunda La rica tierra, el pino que tiene nación No te deseas, no te deseas, no te deseas Tu viniste, tu viniste, tu viniste, tu viniste ser la estrella No te deseas, no te deseas, no te deseas ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!